Vivo por ti, autor y poeta Esteban Regi T.T. Eremont. Me siento libre de lo que siento, y aunque sé que mi vida es presa de mis sentimientos, los beso, porque sin ti no podría vivir mi vida, mi amor. No necesito un deseo, prefiero ser el tuyo, más allá de mi cuerpo, más allá de un suspiro, como aquel poema, como aquel sentimiento, y de tus labios, en mi voz, se me sangró. En el papel, en mi poesía, si supieras que respiro tu nombre, para poder vivir. ¿Qué siento? ¿Qué siento? ¿Qué siento por ti, mientras solo te vivo? ¿Por qué que vivo por ti? ¿Está en una mente esto? Pues me muero y vivo desangrándome la voz. Y solo te digo, mi amor, amame y te amaré. Sí, sí, no seré un sueño, porque por ti, solo por ti, viviré. Yo siento que la muerte y la vida solo tiene mi límite. Para quien no ama lo que ama lo que ama, y mi amor por ti, no tiene fronteras, pues amarte es un regalo de Dios. El amor, el amor, el amor de Dios, no tiene muertos, no tiene muertos, no está en ti, eres amor. Mi amor, sí, mi amor, tú eres siempre mi amor. Gracias. 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 Gracias.